Agradecemos la presencia del ingeniero Edgar Aguirre, jefe político del Cantón Girón, con quien vamos a dialogar sobre este tema, como el que acabamos de escuchar al señor Arévalo y otros temas incendientes a la autoridad que representa. Sobre esta situación de que se está destruyendo pajonales, se están destruyendo lugares de vegetación primaria, todo eso causa preocupación. Y en el caso que veíamos es los usuarios de las aguas del INVI que temen la reducción del líquido y las consecuencias, ingeniero. Ustedes realizaron una inspección, ¿qué nos puede informar al respecto? Muchas gracias Eloy. Uno de mis sinceros deseos y a toda la comunidad, uno de los mejores años del 2016 para todos. Es verdad que tuvimos una inspección luego de una visita que tuvimos en la oficina, en la jefatura política de las comunidades, de algunos miembros de las comunidades, y la preocupación de ellos fue la disminución del caudal de agua en el canal, uno de los canales más largos que tenemos aquí en el Cantón Girón, que son 42 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, es muy preocupante de la situación de ellos que decían de que la parte alta estuvieron realizando tareas. Y verdaderamente nosotros fuimos con el Ministerio del Ambiente, con la comisaría, y sí pudimos constatar, verdaderamente trabajaban los trabajos, son muy grandes lo que han realizado allá. Han hecho el cambio de uso de suelo. Es decir, que ahí era pajonal. Bueno, son pajonales todas las cosas, la altura, estamos hablando de 3.400 metros de altura, ¿no es cierto?, donde nacen las cuencas hídricas. Entonces, verdaderamente en estas zonas nosotros tenemos vertientes naturales y los nacimientos de las quebradas, especialmente de aquí de la Tío Pamba, tenemos de la del INVI, de las que ellos usan, ¿no es cierto?, para el canal del INVI, para muchas comunidades. Fuimos, pudimos constatar que existen muchos propietarios, muchos propietarios, donde ellos están haciendo el cambio de uso de suelo. Para pastizales encontramos muchos terrenos que han cambiado, que están cultivando la vicia, están cultivando chocho, papas, entonces, incluso la mayoría son pastos, para ganadería, ¿no es cierto? Esto podría ser consecuencias de tantas quemas, ingeniero, que se dan y que obviamente los queman y dicen, ahora sí ya tengo camino abierto para realizar una actividad sin saber el daño que se está causando. Bueno, verdaderamente las quemas se dan en todo territorio, en toda altitud, en los pajonales, en los chaparros, en los bosques, incluso en los bosques nativos. Aquí podemos ver en la zona del Portete, bosques nativos con plantas muy, los árboles muy grandes, plantas nativos, puma maquis, arrayán, el duco, están quemando, están incendiando. Pero hablando de la parte alta, mire, nosotros hemos podido acercarnos y ver con las personas que están realizando el cambio, verdaderamente hubo una socialización, en concreto esto, hubo una socialización de personas que no fueron de las instituciones de gobierno. Es fatal lo que hicieron con ellos, porque les fueron y les dijeron de que, si es que no trabajan el 85% de sus propiedades, el gobierno les iba a quitar los terrenos, donde que es una falsedad más grande. Nosotros hemos coordinado con el Ministerio del Ambiente, con Senaua, con el MAGAF, donde que ningún miembro, ni de la Secretaría de Tierras, ellos se acercaron a socializar con las personas de allá para poder hacerte esta infamia, esta infamia, que vienen a decirse que se les va a retirar el 85% de sus terrenos, si es que no están trabajando. Es por eso que fue el apuro y el crimen más grande que cometieron estas personas al hacer el cambio de uso de suelo. Pero esta situación podría darse últimamente con los anuncios de que se hace de la ley de tierras, pero esta situación ya viene desde años atrás, ingeniero. Viene desde años atrás, pero todavía no estamos, si está en debate la ley de tierras, y no es, y eso no, no, no es eso. No, 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 no hablan absolutamente de que nunca se les va a retirar, ¿sabe qué? Hablan de lo que se les va a ayudar. Va a tener que intervenir el Ministerio de Agricultura, el MAGAF, el Ministerio del Ambiente, oiga, Senaua especialmente, donde que les va a apoyar en todo, en todo, para que realicen los trabajos, no sé a estas personas. Ahora, ¿qué salida se les dio ayer o cuál fue la inspección, qué resultado dio? Nosotros inmediatamente encontramos una máquina donde que le paralizamos, que no puede realizar un minuto más, una actividad más, donde se les retiró la máquina del lugar, y se les, a las personas que nosotros hemos podido encontrar, los que están realizando los trabajos allí, hemos indicado las cosas, lo que sucede, lo que tienen que proteger, donde que ellos verdaderamente han dejado de trabajar. Se manifestaba de que estaban construyendo reservorios, ¿es así? Sí, es muy importante lo que les voy a decir, porque miren, nosotros con los de la comunidad, lo hice el día 28, esta inspección, pero el día 29 fui yo. ¿Por qué? Porque a veces con los de la comunidad uno no puede caminar mucho, o camina muy rápido, lo que sea, pero yo fui con toda la calma el día anterior a ver verdaderamente qué es de analizar, como un técnico ambiental que soy yo, fui a ver cuál es la situación de ellos, por qué es la queja de que está disminuyendo el agua, ¿no es cierto? Me hablaban de reservorios también, pues yo fui y visité los reservorios que han construido estas personas, sin ninguna autorización de Senagua, donde que el día de mañana nosotros, yo tengo una reunión con los de Senagua y para realizar la inspección de estos reservorios, ¿no es cierto? Porque ellos deben tener los permisos adecuados. ¿Se manifestaba que tenían alguna orden desde Quito? No, 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 es únicamente eso, justamente, que la socialización vino personas desde Quito a decirles que si es que no trabajan el 85% de sus propiedades, van a ser retiradas por el gobierno. Mentira, es una mentira. Pero el día siguiente de la inspección con la comunidad me fui, justamente lo que le estoy diciendo, para ver cuál es la realidad de la disminución de agua. Conversé con las personas, con don Luis Areva lo conversé, llegué a las tomas de agua de la quebrada Tío Pamba y de la quebrada de Lima. Y ellos saben muy bien, conversé con ellos, son muy conscientes que la disminución del agua es falta de trabajo de ellos. Los diques están totalmente colapsados, son rotos, y ahí también les voy a pedirles de favor, de la misma manera como ellos, y tenemos todos que defender nuestra naturaleza, los de las comunidades, los de la comunidad, los usuarios de este canal, están destruyendo la vegetación. Porque encontré maderas, palos de las pequeñas plantas que existen ahí en el lugar, están sacando las cepas de la paja, lo que nosotros vulgarmente llamamos las chambas, ¿para qué? Para cubrir con esa manera, construir los diques, de que si, oiga, con agua cero se van todos los diques. Ese es el problema, de que los diques están mal construidos. Nosotros estamos socializando con ellos, donde que vamos a ver de dónde podemos obtener ayuda, de dónde podemos obtener cualquier tipo de material, semente especialmente, ¿para qué? Porque tenemos que construir los diques correctos con toda técnica allí, y no van a tener ese problema del agua. Los reservorios que yo pude ver, observar, son reservorios que no están construidos, bueno, primeramente no están con permiso de cenagua, ¿no es cierto? Y no están asentados en ninguna vertiente hídrica, y no están tomando agua de las cuencas hídricas que tenemos ahí, tres o cuatro quebradas, ¿no es cierto? No lo están tomando. Únicamente ellos han construido los reservorios para recolección de agua y agua. Pero el día de mañana yo les ofrezco a todas las comunidades, y no solo a las comunidades que están afectadas por este problema, sino a de todos los cantones, yo estoy listo, oiga, incansable para poder ayudarles, y apoyarles en todo este sistema, a más de eso que sea protección, ¿no es cierto? Y ténse por seguros que hemos coordinado con el Ministerio del Medio Ambiente, donde vamos a paralizar todos estos cambios de uso de suelo que están dando en las partes altas. Bueno, esperamos que así se cumpla, ingeniero, porque el problema del agua, la falta de agua se va sintiendo, y es por eso la preocupación de las comunidades. Y hoy una persona que nos pidió reserva de su nombre también nos manifiesta que en el sector de las antenas, en Ramos Huayco, manifiesta el sector El Pongo, también se está destruyendo la vegetación nativa de allí. Árboles nos decía el señor que entre dos personas se las abrazaba y están todo esto destruyendo. Dice el señor que en ese lugar existe, ya dijimos, vegetación nativa, que existen hasta osos pequeños, que han metido maquinaria pesada en este sector. ¿Tenía conocimiento de esto, ingeniero? Bueno, en la parte del Pongo, que igual voy a, por respeto, no voy a dar los nombres, yo ya me he acercado hasta la parte alta, donde he podido constatar que se han trabajado un pequeño gartero, creo que para la propiedad dentro del bosque. Yo estoy buscando a esta persona, voy a localizarle para ver justamente si es que, si tienen los permisos del Ministerio del Medio Ambiente, los permisos municipales para poder trabajar una obra dentro de un bosque primario. Oiga, un bosque, que no es nada raro, porque es el hábitat del oso también, es el hábitat del puma, es el hábitat del jaguar, la parte alta del portete, ¿no es cierto? No podemos únicamente esperar que los jaguares o los pumas encontremos en los bosques tropicales o en las retribaciones del oriento, en las retribaciones de la costa, no. Nosotros aquí en esta zona también tenemos el puma, tenemos el jaguar. Venados también. Bueno, los venados, eso, oiga, es increíble porque nosotros con la policía, justamente por protección, hemos ido, hemos realizado un estudio en la parte alta del portete, Pongo, lo que es chancas, nosotros hemos visto, es como si fuera un criadero, es como si fuera un criadero de venados. Igual en esta zona de Tinajillas, que nosotros con las mismas personas de la comunidad que hicimos esta inspección en Tinajillas, pudimos observar los venados. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de que las personas que están destruyendo el pajonal, verdaderamente se están conservando también, porque si estuvieran destruyendo todo, no hubiéramos un solo venado. Y el primer día vimos cinco venados, el día siguiente yo vi como siete venados. Entonces, podemos ver y las personas que están allá, no es que yo estoy a favor, yo estoy a favor de todos, además de eso, especialmente de la protección ambiental, no, pero todos tenemos derecho de vivir, todos tenemos derecho del agua correctamente. Es por eso que el día de mañana, una vez más, vuelvo a indicarle que tengo una reunión con el Ministerio del Agua, con el Ministerio del Agua, para poder nosotros establecer y ir a realizar una inspección, para que toda la comunidad estén tranquilos y ellos tienen que usar el agua correctamente, con todos sus permisos. Y él nos saca el portete, sabe que igual nosotros ahora, con el Ministerio del Medio Ambiente, también estamos trabajando en esto el hoy. Y les quiero pedir a todas las personas, ¿qué es lo que sucede hoy con ustedes? Ustedes que trabajan mucho en esto, los bomberos, cuando se acercan a un sitio, si vemos que el territorio es de tal persona, nosotros averiguamos, ¿quién es el que ha iniciado el fuego? Nunca sabe ninguno. Nadie sabe qué persona, en la casa de uno no puede venir a poner fuego a cualquier otra persona, ¿no es cierto? Entonces, no existe una manera de sancionarles, pero ahora nosotros como Ministerio del Medio Ambiente, la sanción que vamos a llegarles a las personas es de eso. Si una persona cometió un incendio, en un momento está haciendo cambio de uso de suelo, sembrar pastos, sembrar papas, o habas, o maíz, creo que las leyes van a caer ahí. Esperemos que algo se haga, ingeniero, y se pueda detener esta situación. Estamos depredando la naturaleza y sobre todo estos espacios donde nace el agua y luego creemos que estamos todavía a lo mejor a tiempo. Sí, estamos a tiempo. Bueno, estamos a tiempo porque ya tenemos unas manchitas muy pequeñas en todo nuestro territorio, tenemos unas manchitas muy pequeñas. Conservemos, debemos conservar. No sé si usted, mire, son 19 años que yo vivo aquí en el Chorres, un verdadero paraíso. En los 19 años, una sola persona ha cometido un incendio. No me destruyen la vegetación. Oiga, respetan los líquenes, respetan las bromeles, respetan las orquídeas. No están extrayendo absolutamente las plantas. Antes, ¿qué pasaba para Navidad? Todo el mundo extraía las plantas, el musgo, los líquenes y las bromeles de orquídeas. Ahora no, absolutamente nada. De la misma manera, como estamos protegiendo la zona del Chorro, protegamos la zona del Portete, que son unos bosques increíbles, de lindos. Si es que quieren trabajar los propietarios del turismo, pues les podemos asesorar también, porque se pueden trabajar rutas, ¿no es cierto?, para senderos, para poder caminar, realizar caminatas y visitas de otras personas que verdaderamente les gusta la naturaleza. Esperamos que les sea.